Qué interesante. Bueno, os habéis empoderado por lo que estoy viendo. Aquí lo que parece tan feliz, al final tan feliz no se está haciendo. Por lo tanto, lo dejáis, cerráis un ciclo, habéis tenido un gran aprendizaje y estáis en un momento de un nuevo mundo, de una nueva historia. Al final también me habla de éxito porque lo que buscas es tu propia felicidad, le das la espalda a la infelicidad, el cual ahí hay un gran amor. Y bueno, pues ya se todo se acomodará, ¿no? Muy bien. Vamos a las energías de las almas y demás gemelas. Menudo cambio, significa que habéis soltado. Bueno, aquí tengo vuestra energía y a mí lo que me está diciendo es que habéis bloqueado a vuestra llama gemela, que habéis cerrado un ciclo, pero esto ha sido un aprendizaje para vosotros. Ya dejáis de estar preocupados por esta conexión. En vez de ver las cosas en negativo, lo estáis viendo en positivo. El futuro ya veremos. De momento lo dejáis todo parado porque no es lo que queréis. Os liberáis, sanáis vuestro corazón y ahí está la templanza que os estáis en este momento, en el aquí y el ahora. Grande, 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 grande sois, grande sois. ¿Os habéis cansado de esto? Venga, vamos a ver. ¿Hacia dónde va esto? Que os veo muy decididos o decididas. Vamos allá. ¿Hacia dónde van estas energías de las almas y demás gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas y demás gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas y demás gemelas? ¿Hacia dónde van las energías? Perfecto, porque mediante el espíritu os habéis encontrado una sanación. Pues la templanza me habla de sanación. De sanación en cuanto a la mente, la parte egoica queda sanada, entrando en un equilibrio, empezando una nueva vida, aunque con esfuerzo, pero siempre como buscando a Dios, buscando el espíritu. ¿Hacia dónde van las energías de las almas y demás gemelas? Un cambio de actitud, desde luego, habéis dejado de preocuparse, mirando por vosotros mismos. Embelleciendo el corazón. Embelleciendo el alma, recuperándose. Recuperándose y en un momento de realización. Recuperándose muchos de vosotros además a nivel espiritual. Porque estoy viendo que a nivel espiritual muchos os habíais perdido. Bueno, muchos pensabais que estabais desconectados. No es así. Estás con un brillo, con una luz espectacular. Dice el espíritu que te puedes fijar bien en el brillo que tienes. Y que no te preocupes porque sigues estando conectado o conectada. Es decir, si alguno pensáis que os habéis desconectado, para nada. Estáis pasando un momento de recuperación después de esta... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me encanta lo que estoy viendo porque veo que habéis soltado. Y habéis podido recuperar vuestra fuerza. ¡Felicidades! ¡Qué grandes que sois! ¡Me encanta! ¿Hacia dónde van estas energías? Dice, mejor juntarse con los ángeles que con los demonios. Aquí veo que has alcanzado el amor propio. Veo que estás en conexión con los ángeles. Estás totalmente en equilibrio. O sea, no tengas miedo porque no te sueltan de la mano. Te veo en esta sanación que tomas tu tiempo de descanso. Y de recuperarte y de estar bien. Y con valentía viendo donde realmente merece la pena poner la energía. Y no a donde no hace falta poner la energía. Liderando. Liderando además con ganas y luchando por lo que realmente merece la pena. Muy bien. Menudo cambio. Menudo cambio. Vamos a ver qué viene con esto. Porque veo que vamos muy lanzados. ¿Qué viene para las almas llamadas gemelas? ¿Qué viene para las almas llamadas gemelas? ¿Qué viene? Te veo haciendo ironías incluso con esto. O sea, como ya has pasado todo, además con éxito. Veo que ironizas con esta historia. Se le cae la corona al rey. Y amplías tu visión. Hay un cambio brutal. Dejas de estar totalmente estancado o estancada. Y ahora sales de los problemas, de los conflictos. Ahí hay una gran transformación, desde luego, para ti. En donde encuentras la felicidad plena. Y bueno, veo que vas a tener un encuentro con tu llama gemela. Es decir, veo que aquí va a venir comunicación. Pero una comunicación en el cual esta persona... Te voy a decir una cosa. Viene una comunicación entre ambos... En el cual ninguno de los dos estáis dispuestos a entregar el amor. Siga habiendo orgullo. Y por otra parte, protección. ¿Qué viene para las almas ya más gemelas? Tú ya no te preocupas de nada. Estás manifestando un 10 de copas y un 10 de pentáculos. Quiere decir que estás totalmente realizado y feliz. En equilibrio. Mira, te voy a decir una cosa. Va a venir tu alma y llama gemela a hablar contigo. Vas a tener una comunicación con esta persona. Que cuando se acerque a ti... Y además te voy a decir una cosa. En este momento te ama más tu llama gemela a ti que tú a tu llama gemela. Sigue habiendo amor, por supuesto, pero menos. ¿Por qué? Porque te pones en primer lugar. Porque ese copón es para ti. Tú repartes una copita, pero el copón es para ti. Es decir, ¿vas a hablar con esa persona? Ahora voy a sacar más información de ahí porque me gusta lo que estoy viendo. Y cuando veas con la intención que viene, vas a decir, mira, ¿sabes lo que te digo? Que esta copa que tenía preparada para ti me la bebo. Dame más información sobre el paje de copas. Dame más información sobre el paje de copas. Tú estás en conexión total con el espíritu. Dame más información sobre el caballo de copas. Dame más información. Y esta persona viene con intención de progresar, pero cuando tiene lo que quiere, cambia inmediatamente. Te he dicho que los ángeles te cogen de la mano. Los ángeles, la protección del universo, Dios, llámalo como quieras, no te va a soltar de la mano. Y venga quien venga, esa persona, si no viene con buena intención, directamente la va a apartar de ti. Me encanta lo que estoy viendo. Estás totalmente protegido o protegida. Bendecido o bendecida, como quieras decirlo. Ahora me voy al casano y vamos a ver. ¿Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? Mira, esto desde luego no le gusta nada a tu llamada gemela. Es como si le estuvieras haciendo un reto. Se siente que le retas. Hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo tu llamada gemela. Vale, triste, nervioso, nerviosa porque te has empoderado. Porque estás, en este momento eres tú quien deja lo que está muerto y te vas a la vida. Ya que él o ella no ha sido capaz de hacerlo, lo haces tú. Y triste porque es como que te quiere mostrar y no le dejas ver. Es curioso porque siente que le estás retando. Hay algo que tengamos que saber. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Está con una gran resistencia porque siente tus energías muchísimo. Las sientes súper dulces, súper suaves. Es hermoso la energía que estás sintiendo en este momento. Además, podría dar gracias por las energías que siente. Porque es una energía de amor. Porque una energía de amor porque tú te amas. Entonces, aquí qué es lo que pasa. Que tiene una gran resistencia porque le encantaría estar contigo porque te ama. Porque siente tus energías muchísimo, pero tiene la resistencia donde está en el reto. Egoicamente, su propia mente le dice que ahí hay un reto. Que le estás retando. Pero el reto lo tiene él o ella mismo porque ahí hay una persona que la ve como muy buena persona, como que no puede hacer daño, como que es un ejemplo. Podemos hablar de una energía de madre perfectamente. Alguien a quien tiene que... Pero puede ser cualquier persona, no precisamente una madre, pero sí con esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Que le ve muy tierno, muy tierna. Una persona que tiene que cuidar, que llevar entre algodones. Es una situación incluso de obsesión el tener que cortar con esta persona porque lo que quiera además la ve o lo ve como un ejemplo a seguir. Entonces, claro, es como que la vida le está retando. No que le retes tú, porque esto lo está pensando él o ella mismo. La vida le está retando a que tiene que dejar esa situación para poder soltar esa resistencia y poder encontrarse con el amor de su vida. Pero es que no quiere soltar esa situación. Y ahí está, pues, con una resistencia con él o con ella mismo brutal que veo que por tu parte estás totalmente tranquila, que ni te afecta ni te acuerdas de esta persona. Ya los nervios y los pensamientos los dejaste a un lado y lo único que haces es estar en tu posición de con plenitud, estar bien, dejar morir lo que está muerto. Si viene con una de frente, perfecto. Estás dispuesto o dispuesta a hablar con él o con ella. Si no, estás ahí con tranquilidad. No importa. De él o de ella mismo depende seguir arruinando su vida, arruinando la relación, estar pensando todo el rato contigo. O sea, esta persona está mal. Está mal. Atravesando qué? Un duelo. ¿Por qué? Porque está perdiendo. Porque está perdiendo. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van las energías de tu alma y llama gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? Le ponen nervioso o nerviosa a tus energías. Lo que siente es una energía en su cuerpo, a nivel piel, en el pecho, a nivel chacra corazón. Es como un pequeño vapor que desprende de estos lugares que te he dicho de amor. Es como amor lo que siente. Es como sensaciones vaporosas, amorosas. Para que entiendas un poco. Entonces, claro, se pone nervioso o nerviosa con esto. Es como que... Ay, se escapa. Se escapa. Quiere escaparse. Es que esto no puede ser. Cuando está con alguien es como que... Viene esta energía y se quiere ir corriendo. Se quiere ir corriendo. Totalmente abatido o abatida. ¿Esto qué significa? Que no se concentra. No puede concentrarse. En nada de lo que hace. Mira, no puede concentrarse, no puede rehacer su vida, no puede estar con nadie. Es decir, ¿por qué? Porque siempre estás tú muy presente. Entonces, ¿qué haces? Se enfada con esta energía de madre. Se enfada consigo mismo. Se pone muy nervioso, muy nerviosa. Porque tú siempre estás por el medio energéticamente. Entonces, ¿qué hace? Que empieza a cerrarse con esta persona. ¿Qué es lo que te pasa? Porque estás con esta situación. Se enfada con tu llama gemela. Y es como... Hay enfado, ¿no? Esta situación, ¿qué está haciendo? De que huye de al lado de las personas cuando se empieza a poner nervioso por tus energías. Es algo que le dejan totalmente estancado o estancada en cualquier relación que intenta tener o que tiene. Sobre todo con esta energía de madre. Y eso le pasa por ser tan superficial. Bueno, por ser tan superficial y por no tomar la decisión de decir la verdad de lo que le pasa. Resistencia a tope. ¿Hacia dónde van estas energías? Claro, evidentemente que estrés, ¿no? Esto que tiene que tener un cambio. Porque al final es algo karmático que se está agarrando. Menos mal que es consciente. No sabe nada de ti. Es decir, ¿qué es lo que tú estarás pensando? ¿Qué es lo que estarás sintiendo? Si sentirás lo mismo que lo que ella. Si te pasará lo mismo con las personas que están en tu entorno. Si sentirás su energía. Es un poco locura. Por querer seguir. Claro, es que al final la vida es un juego, ¿no? Y no quieres soltar el bastón de poder. Desde luego, porque un totalmente abatido con un 10 de espadas y una situación de angustia con un 9 de espadas, pues tú me dirás. Y tragándoselo todo. Ahí está. Tragándoselo todo. Así es el juego de la vida. Si quieres jugar, puedes seguir jugando a ver qué pasa. Si se enfrenta a sus demonios porque llega a la ruina en la que es como un fantasma, consecuencia de esta resistencia. Y no va a tener más remedio que ir a la vida porque ahí está Dios por el medio. Para que deje de jugar. Para que deje de traicionarse a sí mismo. Y que vuelva a empezar soltando todo y cortando, elevando el nivel de conciencia. Cortando con ese ego, además por justicia divina, porque es muy superficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!